Los halcones forever, Luis Cooper, Smoking, Gaster Plank Se asustaron, se asustan, si miraron morirán No tiren la mala que para acá no van a llegar Que le bajen no señor, ya les me dicen patrón Ser la picha en esta mierda, manito se vuelve un don O sea ando por dinero y el punto ya está caliente Chamacos están matando, ya se creen unos dementes Buscamos perras reales y todas las mujeres mienten La balacera y los killers ya están pendientes Siempre ando por dinero y el punto ya está caliente Chamacos están matando, ya se creen unos dementes Buscamos perras reales y todas las mujeres mienten La balacera y los killers ya están pendientes Siempre ando en pendiente porque todo se puso feo Donde están los calardean, quedan vales y no los veo Que ellos pillen pistas, los cojo y los cacheteo Si se pone bruto por mi mal que los plomeo Maquinando todo el día y lo malo pasa en mi mente Ya no sé lo que me pasa, tengo la sangre caliente Se andan rumorando que yo soy un delincuente Dicen ser los más malos, dos disparos y presenciantes Tenemos los de 30 y caquillos pa' lo contrario Los traitas chispetos y abuelos son unos sicarios La vendí de la cucha y pa' atrás el escapulario Tu puta se me pega y ya le lastime el ovario A la hora de dar plomo todos corren como perras Dicen que ellos son berracos pero no aguantan la guerra Deme las coordenadas que lo mío ninguno erra Elista es los metales que vamos por vuelo y tierra La cómpeta no falla, un 32 yo le vacío El monkey con los largos le frontejo con los míos Que empiece el embulante en estos epas no confío Elfanático está pa' en pecho que te dejan t性o y frío Cosiendo por dinero y el punto ya está caliente Camacos están matando ya se creen unos dementes Buscamos perra real y todas las mujeres mienten La balcérritia y los killers ya están pendientes Cosiendo por dinero y el punto ya está caliente Camacos están matando ya se creen unos dementes Buscamos perra real y todas las mujeres mienten La balcérritia y los killers ya están pendientes Un vaso Belín, pistola en la cintura, ellos quieren comparar si no pueden, la vaina es dura Se nota, soy la figura, brietas que se van balsudas, pasado de tantos judas hago que se queden mudas Por ley, anyway, ¿qué pasó? Miren el criterio, no creo en puta ni en amores, en la mano el fierro El respeto de los gaster a nada me aterro, cuidándome hasta de la ley no caigo en el encierro Primero muerto es que antes preso, vendiendo la pasta, haciendo que suba mi ingreso La plata está hecha, joseando pa' tener mis pesos, parando mi muro, siempre con churera al acecho que disparan duro Hey, muda a este lado, Luis Cooper, Gaster Planet, los reales no estiñen, los halcones forever, hijo de la gran puta